La primera vez que te vi Yo preciso gritarte y poder recordarte La noche de amor y es así Baila, baila sin pensar, baila, baila sin parar La de tu cabeza estallada Te vas a quedar callado, mi amor Ya, pues, lúcete delante de tu colegiala ¿Sabe o no sabe que estuvimos juntos anoche en Puerto Delero? ¿Sabe o no sabe? Sí, Francisca, sí sé Andrés me contó todo con lujo de Thaís ¿Sabes qué linda? No es para tanto Yo que tú me comería inmediatamente tu guantana, amorosa Porque frío es muy desagradable Y además yo no estoy hablando contigo ¿Ah, no? ¿Y por qué no quieres hablar conmigo? ¿Por qué te doy miedo a casa? Ay, pero por favor Tu insignificante cosa me vas a dar nervio ¿Pero quién crees que eres tú, niñita? No porque Andrés te haya dicho un par de cosas bonitas Vas a dejar de ser una simple colegiala Francisca, córtala ya, va ¿Qué pretendes? ¿Por qué viniste? Mira, si lo que querías tú era echar a perder la comida, perfecto lo lograste ¿Ahora qué más? Andrés, ¿sabes qué? Yo quiero hablar 15 minutos contigo nada más y te juro que me voy Ok Estoy hasta acá de estas conversaciones ¿Te puedes correr, por favor? ¿Cati? ¿Te gustaría tomarte una aguita de tilo? Bueno, estoy acá, ¿qué pasa? ¿Se puede saber por qué no dejaste botada en Puerto Belero? ¿Quién crezca te crees que eres tú? Mira, Fran, yo he estado pensando Y me cansé Me cansé de que todo el mundo haga lo que quiere conmigo Me cansé Así que desde hoy en adelante yo pongo las reglas Yo pongo las condiciones Y si quiero a alguien O cometo errores Problema mío ¿Me entendiste? ¿No te parece un poco egoísta esa actitud, Andrés? Sí, puede ser un poco egoísta Pero es problema mío Perfecto Mira, yo te voy a decir una cosa, Andrés Ten mucho cuidado Porque lo que acabas de hacer Es cometer el error más grande de tu vida Yo me voy a encargar personalmente de que te arrepientas, Andrés ¿Me estás amenazando? No, señor Solamente te estoy diciendo Y te estoy recordando Que la niñita que tenés allá arriba esperándote Es nada más que una provinciana, señor Es una colegiala Métete en la cabeza Que estoy enamorado de la Katy Perfecto, mira Entonces las condiciones de vida Tú ya van a cambiar mucho Tú ya no vas a ser el publicista top No, señor Te vas a convertir En el pololito de una guasa ¿Sí, señor? Ya Eso es lo que hago Me cansaste, chavo Ah, claro, te cansé ¿Sabes por qué? Porque sabes que tengo razón Mira, Andrés Yo te conozco como la palma de mi mano Yo soy la persona que más te conoce Y tengo muy claro Que jamás vas a dejar de hacer ciertas cosas ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Tú tienes ciertos gustitos, Andrés A ti te fascina la plata Y con esta guasita No vas a llegar muy lejos Tú a ribismo te la vas a ganar Suéltame Suéltame ¡Ándate! ¡Ándate! No vuelvas a parecerte nunca más por acá ¿Me entendiste? ¡Nunca más! Ay, lo siento mucho, Andrés Pero parece que nos vamos a ver Más de lo que tú quisieras No sé si te acuerdas Que en pocos días más Nosotros partimos a la playa A la filmación del comercial ¡Ándate! Sí Sí me voy a ir Pero antes Me voy a despedir de tu niñita ¡Fracisca! ¡Fracisca! Bueno, yo me... Me vengo a despedir de todos ustedes Chao Que te dure, linda Ten por seguro que me va a durar más que a ti ¿Sí? Yo creo que la única manera que te dure Es haciendo feliz a Andrés O sea, dándole lo que le gusta O sea, dándole lo que le gusta Pero yo creo que tú eres tan chiquitita y tan provinciana Que ni siquiera sabes tratar bien un hombre Eso sería hasta luego a todos Chao No No Chiquillo, ya está listo el desayuno Don Bartel Alercio y Mayrito ¿Te has servido? Chilo, ahorita que venimos llegando Don Bartel Está zapateando nuestra funda Ay, ya no moleste, mujer Estaba trabajando Trabajando, le dicen ahora Que yo sepa Y un solo trabajo que es toda la noche No, estaba equivocada Ese es el que está pensando Y el mío también Toda la noche ¿Quién estaba alegando? Ah, no, estaba llamando a los chiquillos A tomar desayuno Oiga, don Bartel Tengo que hablar con usted Una cosita, a ver, fe Está bien, mujer A ver, ¿qué es lo que pasa? No, que les quería avisar Que estoy buscando otra pega ¿Cómo otra pega? ¿Te parece poco lo que trabajas aquí? ¿Quieres otra pega más? No, si yo trabajo alto Pero lo que necesito Es ganar otro poco No es que lo que usted me paga Me acaso a la mitad del mes No, mano, me acaso a todo el mes Bueno, mira, está bien Oye, tú estás en el derecho A hacer lo que quieras Pero yo lo único que te pido Es que cumplas con nosotros Los cinco días que tenemos comprometidos Sí, no se preocupe Si yo soy bien esforzada Gracias a que hay tanta necesidad De trabajo doméstico Menos que quebría La gente de mis servicios Le traigo una cosa así, señor Oye, hay otra permita ¿O no? Y parece que hay una demora Hola, preciosa Hola, Max ¿Qué buenas de ti? ¿Y te busco? No Es que, bueno, tenía ganas de verte ¿Puedo pasar? Sí, pasa Pero estoy en proceso de ducha Me estoy secando Ah, sí, así veo Oye ¿Estás sola? Lógico Bueno, es que a mí no me parece tan lógico Es que uno nunca sabe Lo que puede suceder En el departamento De una belleza como tú Ay, reto Espérame un poco ¿Cómo irás a ti? No, no, no Quédate así nomás Bueno, si tú quieres No sé, por lo mejor está Más cómoda Sí, ¿verdad? Hola Permiso ¿Tamara? Oye, ni siquiera me saludaste ¿Andáis con los monos? No sé por qué Ven, dame un beso Córtala, amor Y puede venir alguien ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Oye, Tamara Ubícate Tus hijos son súper relajados No te van a molestar Porque te doy un besito Buenos días O sea Mira, Morris Te lo voy a decir Una sola vez La que vive en esta casa Soy yo Yo soy la que tengo Que aguantar todos los problemas Tú en cualquier momento Caray, tu cosa Te vaya a Brasil Y me voy a tener que quedar aquí Escuchando los sermones De mis viejos Y las mañas de la Daniela Así que No me hinches Cuando te vas Te puedo escuchar Ya Ya me vestí Más Antes que nada Quiero contarte Que Esteban quiere verte Me pidió esta mañana Que te llamara urgente Bueno, Esteban Va a tener que esperarse Porque Ya te vine a ver A ti no conversar De él Ah, no Max, tú sabes Cómo son las cosas Bueno, es que ese es el problema Preciosa Realmente no tengo idea De cómo son las cosas Yo estoy enamorada De Esteban, Max Bueno, pero es que Yo estoy enamorado de ti Bueno, lo siento Vi, me cuesta mucho Decirte esto Me duele mucho Pero Vamos a tener que dejar de vernos Por un lado está Gaspar El otro día vino a mi departamento Y me amenazó Me dijo que iba a estar pendiente Todo lo que yo hiciera Y por otro lado está Esteban Yo no quiero que él sospeche de mí Max, a mí me ha costado mucho Llegar donde estoy Está bien Como tú quieras Pero no te enojes Así es la vida No Así es como tú quieres que sea Adiós Y espero que no te arrepientas Llegó el diario Don Alfredo Gracias Closurado ¿Cómo dijo Don Alfredo? Nada, no entiende nada Permiso Permiso Max Gracias a Dios que llegaste ¿Hablaste con Rosario? No Bueno, no mucho Algo me dijo Sí, que me clausuraron la discoteca No sé qué cosa ¿Qué pasa? No, no, no La clausuraron Permiso municipal Por favor, necesito que me digas ¿En cuánto tiempo puedes conseguirte Ese maldito permiso, viejo? Dos días ¿Cómo dos días? Pero ni un día menos Tú sabes que aquí entran muchos factores Pero tienes que hablar con alguien Y conseguírtelo lo antes posible Dos días Menos de... Rosario Escúchame, ven para acá Necesito que actuemos rápido Necesito que te conviertas En la sombra de Max Que lo ayudes en todo lo que sea necesario Vas a tener que conseguir firmas Hacer trámites, en fin Lo importante es la rapidez Ayúdalo en todo lo que sea necesario Por favor, ¿ya? Escúchame que sea Ven, ven Eh, hola papá Hola Gaspar Buenos días Uy, nuestro nuevo empresario ¿Cómo estás, hombre? Eh, papá Cuando termines vuelvo, ¿ya? Sí, Gaspar ¿Te llamó por teléfono? ¡Groso! ¡No lo puedo creer! Sí, me llamó, me llamó Y me invitó a salir hoy en la noche Pero eso es espectacular, Sandra Ale, estoy fascinada Eso sí que me da un poco el hasta Tener que decirle que no ¿Y por qué le voy a decir que no? Ay, pero Ale, si tú sabés como mi papá Si sabe que voy a salir con un hombre Es capaz de amarrarme a la pata de la cama Pero es el colmo, ¿cachá? Y tu papá es lo peor Ay, ¿qué querés que haga? ¿Que me escape nuevo? No, ya no puedo Ya no doy más Ale, te juro que ya no doy más No te urge, Sandra, en serio Tú vas a salir con Gaspar Como sea Déjamelo a mí No te quiero ver más No te quiero ver más Nunca más Nunca más Pero Francisquita cálmense, Francisca A ver, mi amor, venga Catita Catita Ay, no te quiero ver más Que me siento como dueña de orina Ah, bueno, entonces invíteme a tomar una cosita de café Tía No te quiero ver más No te quiero hablar contigo Cierra la puerta, ya Cierra la puerta que quiero hablar contigo Ya Espere un poquitito, mi amor Ah, ok ¿Qué, tía? Ay, Cati Yo no sé cómo decirte esto ¿Qué cosa? Es que No me gusta ese hombre para ti Cati, no me gusta nada Ay, pero ¿por qué ese ni siquiera lo conoces? Bueno, eso es lo extraño Apenas lo conozco Pero hay algo que no me encaja, Cati No me gusta Ay, Cati ¿Por qué no esperas para... Para involucrarte más con él? Espera un poco, ya Porque ya es demasiado tarde, tía Ya estoy enamorada de él Y ni tú, ni nadie va a hacer que yo me separe de él ¿Entendido? ¿Papá? Ay, Rosandra, por Dios ¿Hasta cuándo le tengo que decir que las puertas se golpean antes de entrar? Ay, perdona, papá Es que te venía a pedir permiso ¿Qué, quieres salir? ¿Pero en qué quedamos, mi hijita? ¿No se acuerda que está castigada usted? No, papá, no hay que ver si no es para salir Lo que pasa es que me gustaría que la Lexi se quedara adornada ¿Puede? ¿Alexis? Ay, esa niñita no sé, oiga ¿Y por qué se tiene que quedar adornada aquí esa niñita? Es que como no podemos salir A lo mejor nos podíamos quedar viendo una película O escuchando música, no sé Bueno Bueno, ya, ok, ya está bien Por esta vez pasen Llámale a Alexis Llámala acá mismo Y dile que se puede quedar adornada aquí esta noche Solo por esta noche Sí, pero es que después la voy a llamar Gracias De pasar Buenas noches Yo me voy a dormir, chicos, ¿sí? Buenas noches Chao Catita Catita se me olvidaba Por favor, cuando se vaya Andrés Ponle ya a la puerta, ¿ya, mi amor? Ya, tía, no se preocupe Adiós, ¿ah? Buenas noches Catita Mi amor, si les da hambre Yo creo que todavía quedan como ensaladas Y jamón También hay helado en el refrigerador Sí, ofrezcale, pues, Catita, ¿ya? No, 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 no se preocupe Yo estoy muy bien Gracias Sí, tía, ya Chao, chao Buenas noches Ya Chao Chao Te quiero Yo también ¿Sabes qué? Nunca pensé que iba a ser así tan fácil que nos volviéramos a ver Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no te quería volver a ver nunca más Ah, ella no me quería volver a ver nunca más ¿Y por qué tan ruda, oye? ¿Leo a una chica ruda, acaso? Sí ¿Qué crees tú? Yo no creo nada, mi amor Yo las cosas las averiguo yo mismo Ay, perdón, se me quedaba la revista Ay, estoy leyendo un artículo súper bueno Buenas noches Buenas noches Chao, Catita Chao ¿Cómo me veo? ¿Qué pasó, loco? ¿Por qué me veo muy mal? ¿Mal? ¿Qué es increíble? ¿Qué rico olor? ¿Qué te echaste? Nada, por lo natural Me cargan los minos que se producen, loco Ay, Raquel Ya, córrate, córrate ¿Acaso tú crees que el arreglarse y verse bien es un privilegio solo de nosotras las mujeres? No, pero me cargan, me cargan los minos vanidosos, eso, eso, me cargan Raquel, ¿cómo puede emitir un juicio de esa naturaleza? ¿No te das cuenta que esas son las cosas que inhiben la comunicación entre el hombre y la mujer? ¿Qué tengo que ver yo, loco, con la comunicación del hombre y la mujer? Lo que yo te digo, loco, es que me cargan los minos que se peinan y que se visten para engrupirse a las minas, eso me carga Ah, no, Raquel, te pasaste ¿Sabéis lo que eres tú? Una machista recalcichante Explícame, ¿pa' qué te forraen tanto cuero y tanta calavera si eres una estructura igual que toda? ¿Qué pasa? Pero soy ni una estructura, no ¡Ni una estructura! ¡Cuidadito con los silencios! ¡Ah, no, ya, 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 ya! 10-15, por loco, por favor, ya me voy, yo no tengo nada para entrar en el compromiso, ¿ah? Están esperando ¿Sabe qué? Se veía alto potable, loco Dios, Raquelal, eres última ¿Para qué lo mandáis así, todo compugido, insegurizado al pobre hombre? No decime que es hombre. Cállate un poquito, por favor, ¿ya? Ay, Ale, ¿cómo lo vamos a hacer? Te juro que estoy tan nerviosa que ni sé lo que me puse vos. Ay, Sandra, no soy urgida, te vi fregias. Todavía no sé si esta fue una buena idea. ¿Qué pasa si mi viejo anda a la pieza y pregunta por ti? Ay, no te preocupes, Sandra. Lo que tenés que hacer es estar lista para cuando llegue Gaspar y bajar por la ventana. Y si tu papá entra, yo apago la luna con la dormida. Ay, y se pregunta por mí. Ay, no, si no va a preguntar, Sandra la trujaya. Hola, tío. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y a usted qué le pasa, mi hija? Ay, no sé, papá. Estoy tan cansada. Bueno, dice la mamá que en la cocina hay una pizza por celebrar. Yo me voy a dormir. Buenas noches. Buenas noches, tío. Ay, Ale, qué horror. No sé qué vamos a hacer si mi viejo me pilla. Ay, si no te vas a quitar, Sandra. ¿Qué te lo tenés que hacer? Pasar los regios con Gaspar. Si tu papá se fue a costar, ¿cachai? Ale, en serio, gracias. Te pasaste. Ay, de nada, amiga. ¿Para qué estamos las amigas si no es para mentirle a los papás de las amigas? ¿Para qué? Llegó. Llegó, Gaspar. Ándate, pues. Ya. Me voy. Nos vemos. Sí, nos vemos. Voy a tratar de llegar temprano. Pásalo súper bien, comadre. No lo aguantí una, ¿cachai? Ya, ya. Cuidado. Chao, chao. Cuidado con la tija. Cuidado con la tija. Tu alma pondré en un castillo. ¿Te pasó algo? No. Sí, no te preocupes, estoy acostumbrada. Oye, ¿y tú siempre sales así? No, nada que ver. Lo que pasa es que la puerta de calle está... 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 está mala. Ah. ¿Qué te pasó? Usted es preciosa. Ah, gracias. ¿A dónde querés ir? No sé, ¿dónde tú querés ir? A ver... Yo me iré conmigo. ¿Supiste que cerraron la adrenalina? ¿Y por qué? Por culpa de los rodios, mi viejo, nada más. ¿Qué lata? ¿Vamos? Sí, claro. Bueno, yo me voy. No, no te verías todavía. Pero, mi amor, mi amor, yo tengo que levantarme mañana temprano. Tengo que ir a almorzar con mi mamá. Ay, no, andale saludos. ¿Por qué no vas conmigo? Mi mamá te adora y además podrías pasar la tarde con ella. Ah, en serio, me encantaría. Ya, pues entonces te puedo buscar como a las doce. Ya. Uy, pero llámame cuando venga saliendo. Bueno. Ya, chao. No, no te voy a ir todavía. Cuidado, Gati. No, no, quiero que te... Diez minutos. Diez minutos. La señorita quiere un cóctel de camarones y yo un salmón ahumado y tráigame el mejor vino que este. ¿Vino de 180% de vino? ¿No tiene uno de este año? No, no tenemos vino. No, entonces da lo mismo. Gracias. Muy bien, señor. Gracias. ¿Y tú? ¿No me vas a contar nada de tu vida? ¿Y qué quieres que te cuente? No hay nada muy interesante. A ver, por ejemplo, si estás pololeando. No. ¿Y no? ¿Y hace cuánto tiempo que no? Nunca pololeado. ¿Qué? ¿En serio? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Oye, ¿por qué tanta sorpresa? No sé, porque yo pensaba que una mujer bonita estaba rodeada de hombres. Te equivocaste entonces. Bueno, no importa. Igual es bueno estar solo. Sirve para pensar. Puede ser, pero tampoco te voy a pasar toda la vida pensando. Eso es cierto. Oye, ¿y qué buscas en un hombre? No sé, esas preguntas. No sé lo que busco. Supongo que alguien que me quiera, que me proteja, que me enseñe cosas también. ¿Qué te enseñe, qué? ¿Qué te enseñe, qué? ¿Y tu amiga dónde está? Se fue. Me alegro, ¿sabes? Porque, bueno, yo sé que ella es tu amiga, pero a mí me parece que es un poquito agrandada para su edad y eso no está nada de bien, Sandrita. Además, tengo la impresión que esta tal Alexia es un poco suelta, ¿cómo decirte? Mira, para ser sincero, me encuentro que es bastante ordinaria, Sandrita. Ya. Buenas noches, Lita. Que descanse. Por final, ¿y a tu abuela? ¡Viejo tirano! ¿Qué te haces? ¿Estás despierta? No sé cómo a las 12 de mañana, ¿ya? Ya, yo te voy a estar esperando. Sí. Que duermas bien. Sí. Chao. Chao. Buenas noches. Chao. 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 Ahora sí que fuiste demasiado lejos, Francisca. Gracias por ver el video. ¡Apúrese un poquito, por favor, que esta chiquilla maneja muy rápido! ¡Por ahí, por ahí! ¡Siga, siga, siga! ¿Y? ¿Te gustó la comida? Sí. ¿Qué pasa, Sandra? ¿Te sientes mal? No sé, algo raro me está pasando. ¿Me esperas ahí un segundo? Sí, a ver. ¿Quieres que te acompañe al baño? No. ¿En serio? No, en serio, no te lo juzgué. ¡Vamos! Bájate del auto, te estoy viciando si no te voy a sacar a empujón. ¡No, suéltame! ¡Suéltame! ¿Volviste loca? ¡Suéltame! ¿Pero quién te crees que eres? ¡Suéltame, Andrés! ¡No te piensas, suéltame, imbécil! ¡Suéltame! ¡Señora Luzma! ¡Señora Luzma! ¡Uy, no! ¡Hay que llamar a los carabineros! ¡No! ¿Están abusando de la panchita? ¡No! Suéltame, Andrés. ¿Sabés lo que pasa? Que estás completamente loca, Francisca. ¡Estás loca! ¡Te duele! Sí, precisamente eso es lo que quiero. Que te duela. Para que aprendas a no molestarme. ¿Cuándo me vas a dejar tranquilo por la crema? No te echo nada, Andrés. No te echo nada. ¿Por qué me tratas así? ¿Se puede saber? Porque así se tratan las minas de tu especie. Por eso. ¡No, imbécil! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, Andrés! ¡Espera, Andrés! ¡Espera, Andrésito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Francisca? ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo este desgraciado? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¡Yo no le he hecho nada! Pregúntele a ella que me anda persiguiendo. ¡Cuéntale a tu mamimo! ¡Cuéntale cómo ves estos hasta el auto hace un rato! ¿Qué pasó, Francisca? ¿Qué pasó? Andrés no tiene idea de lo que dice. Mamá está completamente loco. Señorita, ¿tiene la presencia, carabinero? Sí, señor. Bueno, entonces hay que llevarla a la comisaría. ¡Suéltame! Ya, mierda. Voy a llamar inmediatamente. ¡Yo llamo, Juan! ¡Yo llamo! Ya, Sandra. A ver. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué tiene que ir? Vamos. Ya. A ver. ¿Quieres que te voy a dejar a ver? No, no. ¿No? No te preocupes. Aquí quedo bien. Bueno, te voy a... Te voy a llamar mañana. Cuídate. Discúlpame por todo. No sé qué me pasó. Chao. 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 Sandra, ¿y tú? Te asustaste, comadre ¿Acaso estabas esperando algo? ¿Cómo te fui? Oye, ¿cómo te fui? Cuéntame Mañana te cuento Sandra, estás ahí pálida, comadre Oye, si vas pares cosas serias, te dejo enferma los nervios Cuéntame qué pasó mañana, mañana Ay, pa' mucho ¿Qué pasa, hombre? Por favor no me digan nada, nada, se los pido Uy, pero ¿qué te pasa, loco, la cara que tenís, po? ¿Quieren saber qué pasó? Claro Córtala con los misterios, compadre La Francisca me denunció ¿Te denunció, loco, y por qué? Porque tuvimos un encontrón ahí, por frente a su casa No me digan, Andrés, que se te pasó la mano y que te dominó tu lado animal Mi hermano, por favor, tú me conoces, yo no soy un tipo violento Yo tengo quien me sacó de quicio ¿Ustedes saben lo que me hizo ahora? Me rompió los cuatro neumáticos del auto Y le echó pintura blanca encima del capó ¿Qué te parece? Anda, me está sabiendo que me siento tan mal ¿Y por qué se va a sentir mal usted? Si malcriado de Andrés le estaba atacando aquí en la puerta sin que usted no hiciera nada Sí, en realidad puede tener razón ¿O usted le hizo algo para que él reaccionara así? Ya, o sea que yo me voy a acostar mejor, ¿ya? ¿Rancisca? Yo veo, Francisca, cuéntame lo que pasa ¡Rancisca, no! ¡Rancisca! ¡Rancisca! No, Cati, es un cuento un poco largo de explicar Mira, en todo caso yo voy a pasar a buscar el auto en la tarde y ahí te cuento, ¿ya? Si yo también te quiero Si te quiero Ya, chao 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 Oye, Andrés, loco Yo estaba pensando en lo que ha hecho que la Francisca, loco, está loca, pero loca El patio, loco O sea, ¿cómo se me va a ocurrir romperte el auto, loco? Ni yo haría una cuestión así ¿Yo? ¿Yo? Bueno, pero tal vez algo le hizo este a la pobre niña No es por defender a la Francisca, pero tú sabes que las mujeres no reaccionamos así porque sí Pero, Penélope Lo peor de todo es que no le hice nada Si la Francisca está celosa porque yo volví con la Cati, eso es todo Mira, compadre, perdóname que me meta en tu vida, ¿ah? Pero tú le diste el permiso a la Francisca para que te molestara, compadre ¿Por qué dice eso? Es que las mujeres son así, compadre, donde pueden hacer daño, lo hacen Vicente, no te voy a aceptar que digas eso en mi presencia Eres el típico machista encubierto No sé cómo puedes hacerle clase a alguien con esa mente tan estrecha hoy Oye, yo cacho que la Penélope tiene razón, loco ¿Cómo a ustedes de repente se les pasa a este hijo, loco? Ay, bueno, para el caso igual yo no sé qué hacer Oye, pero... ¿La mamá, la princesita no es amiga a tu vieja? Habla con ella, por loco Sandra, Sandra, despierta ¡Sandra, tenemos que hablar! Ay, ¿y de qué tenemos tanto que hablar? ¿Cómo que de qué? De anoche, de ti, de Gasparín Ya, cuéntame ¿Qué pasó? A ver, ¿qué quieres que te cuente? Todo, todo, con lujo de detalle Yo siempre te cuento todo, todo entero Ya, pues te gusta Mira Voy a tratar de ser lo más clara posible Ya ¿Alguna vez hay sentido que hay momentos en la vida que son tuyos, Alexis? ¿Tuyos, tuyos? O sea, ¿hechos para ti? Sí, a veces Bueno Anoche cuando Gaspar me abrió la puerta al auto para que me subiera Fue uno de esos momentos Ay ¿Y qué significa eso? ¿Te gusta o no? Lo amo, Alexis Es el mejor hombre que he conocido en mi vida El tipo más amable, cariñoso, simpático E inteligente del mundo Ay, Sandra, no le pongas el color, querida Todas las escobas nuevas barren súper bien, ¿cachai? Pero a medida que las vas conociendo, te das cuenta cómo son Mmm Después le voy a tirar flores, vaya a ver No sé lo que digo, Alexis Ya, despierta, despierta Ay, acuérdate, pero acuérdate Ya de tu casa nunca puedo ¡A ver, mi cabrón! ¡A ver, mi cabrón! ¡Ya! Max, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y tú qué crees? Siguiéndote, por lógico Por favor, abre esa puerta No quiero tener problemas, Esteban está por llegar ¿Y eso que tiene? Estamos trabajando, ¿no? ¿Hablaste con alguien de la municipalidad? Por supuesto que sí Ese es un asunto arreglado allá ¿Sí? Mira, en un par de días la discoteca va a volver a abrir sus puertas ¿En serio? Ajá Qué bueno le voy a avisar a Esteban al tiro al celular Tú no le vas a avisar a nadie Pero, Max, ¿qué te pasa? Necesito hablar con Esteban Es que yo encuentro increíble que a ti todavía te interesa un tipo como Esteban Ese es mi problema ¿Sabías que tiene un amante? Ándate de aquí, por favor No quiero seguir viéndote la cara No me voy a ir a ninguna parte Mientras tú no cambies esa actitud Nosotros podríamos divertirnos en grande, ¿no te parece? ¿Ah, sí? ¿Aló, seguridad? Te vas a arrepentir, preciosa Te juro que te vas a arrepentir Fabián, ¿puedes dejar el librito que te estoy hablando? ¿Fabián? ¿Puedo hablar contigo un segundo? Francisquita, mi amor, venga a sentarse aquí y se toma un cafecito Ven No, mamita, es que quiero hablar con él Cuéntame Es que no puedo porque es privado ¿Y qué cosa es tan privada que su madre no se puede enterar? Ya, pues, ven, pon Ay, no, esto es el colmo Ay, que mi hija no me puede contar su tron de bastos al colmo Yo no me merezco una cosa así, Francisca No me lo merezco Ay, cuéntame, ¿qué pasa? Eh, necesito tu ayuda ¿Con quién? ¿Con Andrés? No, no Con la Katy Vinter Con esos doscientos compas los quiero todos ordenados alfabéticamente ¿Qué? No seas latero, viejo Dejemos una mañana, vamos a terminar muy tarde Oye, cuando la discoteca se vuelva a abrir, yo necesito tener todo ordenado Ya, 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 voy a empezar por lo de vinilo y ya me está faltando un disco ¿Cómo que te falta un disco? Falta un disco, qué sé yo cuál El de Pesmo no está acá, no lo veo No, no está ahí porque lo tengo en la oficina don Esteban Ah, ya, ya lo voy a ir a buscar Pero cuando vuelva, quiero que esté todo desordenado alfabéticamente ¿Oí? Rosario, yo que tú lo pensaría un poco más No, más amor, entiende ya Ándame de que no quiero verte más Es que no puedes entender, preciosa Juntos podemos destruir a Esteban Mardones Podemos hacer que pague todos y cada uno de sus errores Te prometo que cada día te entiendo menos, Francisca ¿Qué pasó ahora con Andrés? A ver Con él absolutamente nada Pero si la otra noche ustedes dos estaban juntos Estoy a decir una cosa Ese tipo está cada día más loco, cada día más loco No, Fabián, yo no te estoy pidiendo la opinión sobre Andrés Lo que quiero es que hagas lo posible Para que la Katy Vinter se separe lo antes posible de él Y tú puedes hacerlo muy bien Puedes tú como conquistarla a ella, ¿no? Ah, no Vos te chalaste, vieja, te chalaste Pero si tú puedes hacerlo, tú la conoces Puedes invitarla a salir Puedes entretenerla por ahí ¿Sí o no? No, sí, claro Yo lo puedo hacer ¿Sí? No, sí, yo lo puedo hacer Pero te voy a decir una cosa Por lo que yo sé La Katy Vinter está muy enamorada de tú, Andrés Por favor Bueno, ¿cuándo lo puedes hacer entonces? No, sí, yo lo puedo hacer Pero ahora no No tengo tiempo, no tengo ganas Me da lata, vieja Me da mucha lata Mil dólares Si tú eres capaz, Fabián De hacer que ellos dos se separen en dos semanas Yo te pago mil dólares Mil dólares, ¿me dijiste? Mira, yo en dos semanas más voy a recibir 15 mil dólares Y si tú haces lo que yo te pido Vas a tener mil ¿Y si no? Bueno, si no, lamentablemente voy a tener que pedir a otra persona Pero a mí me han dicho que la caridad empieza por casa, querido hermanito Personalmente, Antonio, te digo yo, no doy nada Estoy absolutamente estenuada Tanto limpiarlo Yo no doy nada Estoy como, no sé Además que todos ustedes son súper patanes Nadie me ayuda No, perdóname Estoy estancada en este asunto Gracias, mamá Mira, Paloma Yo no sé, pero No sé qué te pasa Pero tú siempre has renegado De la gente que tiene empleada doméstica Siempre has dicho que es lo peor Y yo también encuentro que es un síndrome de aburguesamiento feroz ¿Cómo que ahora? Eso decía Oye, ahora ya no No, 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 no ¿Pero para qué va a salir el diario ahora? Si estamos comiendo Que a ti no te importa, mi señor ¿Verdad? Por lo tanto voy a buscar yo Mi diario y una muchercita Que tenga un lugar Bueno, pero coma acá No pienso, me voy a ir ¿Verdad? No quiero una No sé si se vieron cuenta La mamá está un poco alterada Bueno, ok Sigamos conmigo ¿Me contesto? ¿Aló? ¿Aló? ¿Tamara? Sí, con ella Vicente Hola, ¿cómo estáis? Qué sorpresa Bueno, te llamaba porque Tengo tu libro Madame Bovary Se te quedó el otro día en el café Parece que no te gustó No ¿Cómo se te ocurre? Si me encantó Lo que pasa es que yo soy súper volada Un día esto pierdo la cabeza Y no me doy ni cuenta Bueno, mientras no se te pierda el corazón Eh, ya, pues Mañana En el colegio Oye Gracias ¿Con quién estabas hablando, Tamara? ¿Qué te importa? Oye, ojalá a Daniela puede no importarle Pero a mí sí ¿Quién hizo esto? Adivina Pero yo no entiendo Este es un barrio tranquilo Mi amor, no es culpa del barrio Esto es culpa de la Francisca ¿Qué? ¿La Francisca? ¿Pero qué le está pasando a ese imbécil? ¿No puede vivir la vida sin molestarte? Eso mismo me pregunto yo Mira, Andrés Esto se está poniendo muy peligroso Yo misma le voy a parar los carros a la Francisca Ya, tranquila Si no es para tanto, tampoco Pero ¿Cómo que no es para tanto? Mira cómo dejó el auto Lo que pasa es que a la Francisca Le hace falta alguien que le pare los carros ¿Tú qué crees que hice yo anoche? ¿Ah? Pero no saco nada con parar los carros Si la mina me denunció Y yo realmente no entiendo No entiendo ¿Cómo no se da cuenta el ridículo que está haciendo? Sí, mi amor Bueno, da lo mismo Al fin y al cabo estamos juntos, ¿no? Pero es que si ella cree que nos va a poder separar Haciendo todos estos escándalos Está muy equivocada Lo único que falta es que Que se rapte un conejo Que lo meta dentro de una olla Como en la película ¿Cómo se llama la película? El, eh El festival del conejo de la suerte No Atracción fatal Se llama, ya no le pongas tanto ¿Qué le vas a hacer? El más enojado de ir a estar yo Tranquila ¿Sí? Estamos listos Alguien te dio perdido Buenas tardes Buenas tardes, ¿está Sandra? Sí, sí está Bueno, debe estar Pero la Sandrita no sale nunca Adelante Permiso Tome asientito si quieres Por ahí Gracias Le aviso al tiro Gracias Buenas tardes Buenas tardes, joven ¿Lo puedo ayudar en algo? Eh, no En realidad viene a ver a la Sandra Usted es el papá, ¿no? Sí Lo reconocí por la televisión ¿Cómo me dijo que era su nombre? Yo me llamo Gaspar ¿Gaspar cuánto? ¿Hola? Parece que ya se conocieron Sí Sí Ya nos conocimos Sandra ¿Sí? Acuérdese, mi hijita, que Mariana tiene clase Y sé que tiene que estudiar Sí, sí sé Bueno, es que no está nunca de más recordado, ¿verdad? Con permiso Lupe, amiga Es bueno que viniste Pero ¿por qué estás hablando tan bajito? Cati, Graciela, está ahí nadie adentro No quiero que me escuchen Meme Bien Pero, Virgen de la Santísima Trinidad ¿Qué es lo que me vas a contar? Ah, no, no me digas nada Deja que me siente ¿Qué pasó? ¿Bien sentada? Sí Me decidí Ah, pero ahora me claro Ahora me claro, mi amor Me decidí ¿Te decidiste a qué? Mañana voy a ver a Esteban Ay, no sé qué me pongo La señora Luz María dijo que ya venía ¿Se sirve alguna cosita? No, gracias, tina ¿Sabe qué? Mejor que no lo vea Usted le hace malazo a la Francisquita ¿Y usted cómo sabe? ¿Cómo sé? Porque tengo ojos Por eso Permiso Ese es Darío Mi marido Disculpe Luz María que la moleste tanto No se preocupe No se preocupe Me acoso tarde Bueno, lo que vengo a decirle tiene cierta urgencia Fíjese que... Si me va a hablar de mi hija Quiero decirle que repruebo absolutamente la actitud de ayer Eso no es de hombre Luz María no creó que se trate de hombría o no A usted la Francisca le contó lo que le hizo a mi auto, ¿no? No Bueno Ella le tiró pintura al capó y al parabrisa del auto Le reventó las cuatro ruedas Y más encima me tiró el auto encima Dígame, ¿Usted le parece esa una actitud de una mujer normal? Bueno, ¿y cómo sabe que fue la Francisquita la que hizo todo eso? Porque la vi, pues señora Porque la vi, porque me estuvo esperando ¿No se da cuenta que la Francisca además de causar daño Le gusta ver como la víctima se retuerce de rabia? ¿Sabes, Andrea? Yo no quiero seguir hablando de este tema Así que por favor salga de mi casa, ¿ya? Le voy a decir eso sí a una cosa Vigile a la Francisca A esta altura es capaz de hacer cualquier cosa Perdona, pero Hemos estado conversando todo este rato Y no te he preguntado cómo te has sentido Mucho mejor, es que Anoche algo me cayó mal Sí, me tenías un poco preocupado ¿Sí? Pensé en llamarte antes de venir, pero ¿Pero qué? Tenía tantas ganas de verte que decidí venir ¿Tú tenías ganas de verme a mí? Sí Es más Creo que hasta te estoy un poco de menos Es raro porque No sé, nos conocemos y Y yo ya pienso en ti ¿Qué pasa? ¿Te quedaste callada? Es que así soy callada ¿Querés hacer algo hoy? Podemos ir a tomar algo Es que tú ya escuchaste a mi papá, tengo que estudiar Entonces te puedo ir a buscar al colegio mañana, ¿no? Ay, sí, me encantaría Sandra ¿Qué significa esto, Sandra, por Dios? Papá, por favor, no se hagas un poco Tú no seas insolente Sabes perfectamente que hay cosas que yo no puedo soportar Y esta es precisamente una de esas Don Alfredo Tú te callas Y además te puedes ir subiendo a tu auto Porque esta visita se terminó Tú te quedas aquí, Sandra Para variar, vamos a tener que seguir discutiendo No, papá ¿Quién? Estoy cansada de hacer todo lo que a ti se te da la gana, vamos No, 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 no Es insolente, Juan Sandra, ¿a dónde crees que vas? Sandra, vuelve acá Sandra, pero... Sandra, vuelve para acá inmediatamente ¿Qué te pasa? ¡Miriana! 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 ¿Dónde están, pero? ¿Qué pasa con todo el mundo? ¡Miriana! Empezaré a crecer Empezaré a dudar Empezaré a dejar Y dejaré de empezar ¿Qué es la gitana? ¿Cuál es el conjunto más sorprendente? ¡Miriana! Lo único que hace es echarme a perder la vida Ya Bien, bien, bien Ya Ya, Sandra, no digas eso A lo mejor está pasando por un periodo difícil tu papá Un periodo difícil siempre ha sido un amargado E incapaz de disfrutar algo Todo tiene que criticarlo, que ensuciarlo Ya no hay más Ya, ya, ya basta ¿Y qué piensas hacer? Tienes que soportarlo Es tu viejo, ¿no? No, Gaspar Llego demasiados años de mi vida siendo la niñita perfecta Ahora llegó el momento de cambiar ¿Y esos cambios me incluyen a mí? ¿Qué crees tú? Pero es que se estaban besando, pues, Viviana Ay, ¿qué quieres que hicieran? Son jóvenes y los jóvenes se tienen que besar Oye, perdóname, pero yo no voy a permitir que mi hija se ande revolcando con el primer pelagato que encuentra Y mucho menos en mi propia casa ¡Basta ya! Esto ha ido demasiado lejos La Sandrita tiene necesidad de crecer Sí, claro que necesita crecer Pero tiene que crecer bien, no como lo está haciendo ahora Ay, contigo no se puede ni siquiera conversar Yo no entiendo cómo un hombre puede brillar tanto profesionalmente Y no se puede entender con su propia hija Yo no te voy a permitir, Viviana ¿Qué? ¿Lo que no me vas a permitir, ah? ¿Qué? ¿Hablar? ¿Salir? ¿Me vas a castigar como la Sandrita? Esto se acabó, Alfredo O tú cambias tu actitud O sencillamente algo va a tener que suceder en esta casa ¿Me estás amenazando? No, yo no amenazo Digo lo que siento nada más Viviana Viviana Viviana, por favor Francisca, tengo que hablar contigo Ay, no, mamá, puede ser mañana, yo no Estoy cansada No, tiene que ser ahora Mamita, no, no, no me siento bien, déjeme Francisca, recién estuvo Andrés aquí Mi amor, ¿cómo es posible que dos personas que se quisieron tanto, se hagan tanto daño? Mamá, es... Es Andrés el que me hace daño a mí Francisca, por favor, a mí no tienes que mentir Él me lo contó todo ¿Le contó qué? Lo del auto Ah, claro, y usted, usted le va a creer a él, ¿cierto? ¿Usted cree que yo soy capaz de hacer una cosa así, mamá? Dígame, pues contésteme, ¿soy capaz de hacer una cosa así? ¿Quiere que te diga la verdad? Sí Creo que eres capaz de eso y de cosas peores, Francisca Perfecto O sea, ni siquiera la propia madre confía en uno Ay, Francisca, por favor, no seas menos dramática, ¿ya? Tú y yo sabemos perfectamente bien que eres capaz de cualquier cosa con tal de estar cerca de Andrés ¿O me equivoco? No, yo lo amo a él Lo amo y no... Él no está conmigo ¿Cómo, cómo quiere que yo me sienta cuando, no sé, cuando creo que lo, lo, lo perdí todo? Ay, Francisca, mire, lo que usted tiene que hacer Es estar junto a él No decirle nada No hacerle escándalos, no gritar, no exigirle nada Tratarlo como, como si nada hubiera pasado Yo creo que esa es la única forma de que Andrés se dé cuenta que usted es la mujer de su vida A mi caso A mi caso Cuando uno se enamora es algo terrible Sin embargo, el hombre no puede vivir sin amor Tampoco puede vivir sin comer o sin meterse en líos El amor, el odio, el dolor, el desengaño No solo forman partes esenciales del espíritu Sino que son la fuente inspiradora de, de la literatura Piensen esto Pórtense bien Y no se enamoren demasiado Vamos Chao, nos vemos Suerte, ¿ah? Que estén bien Hola, Vicente Hola, Tamara ¿Estás súper bonita? Gracias Te traje tu, tu libro Ojalá que no lo encuentre muy usado Que me lo devoré el fin de semana, es maravilloso Me muero el ganas de leerlo A lo mejor cuando lo termines deberíamos juntarnos Comentar libros es una buena costumbre Prometido ¿Quieres tomarte un café? Bueno Oye, Billy, ¿qué te pasa, viejo? Estás enfermo, estás nervioso Necesitas algún relajante muscular, un ansiolítico No, no, no me pasa nada Déjame tranquilo ¿Cómo que no te pasa nada? Ahí hay un medio combo Cuéntame, ¿qué te pasa? No sé si debería, demasiado delicado Ah, no sé si debería No sé si debería ¿Es algo de la discoteca? Ah, mira tú No sé si debería ¿Tú te crees que yo no trabajo aquí contigo también? O sea, que yo no me involucro también en el trabajo Que tenís que decir Me había contado Que soy injusto Ya está bien, te voy a contar ¿Recuerdas ayer cuando fui a la oficina de Unisteban a buscar un disco? ¿El vinilo? ¿El de Depecho? Sí Ya, ¿qué pasó? Escuché algo que no debería haber escuchado Billy, nos van a echar Nos van a echar Yo sabía que esto iba a durar poco Yo me esfuerzo en mi trabajo Y al final Nada que ver, nada que ver ¿Cómo nos van a echar? Eché a Rosario hablando con Don Max El abogado de Unisteban Esos dos estaban hablando súper raro Él le decía a ella que juntos podían hacer que Don Esteban quebrara ¿Qué? Chavili, ¿para qué me cuentas estas cuestiones a mí? Yo sabía que me pongo nervioso con el partido Tú me pediste que te contara Bueno, no sé ¿Qué vamos a hacer ahora? Dime No sé qué vamos a hacer ahora Mira, yo creo que tú lo que tienes que hacer es hablar con Gaspar Y después hablar con Don Esteban y que la Rosario ni se entere, viejo Porque ahí sí vamos a salir todos despedidos de esta cuestión Yo quiero saber qué están tramando son ¿Y cómo está? Igual que siempre No es posible que pueda recuperarse sin la ayuda de sus seres queridos ¿No le parece, señorita Andrade? Bueno, no tengo tiempo para venir a verlo, lo siento Por Dios Siempre hay tiempo para ver a un padre La última vez que usted vino a verlo Hace seis meses ¿Se da cuenta de eso? Si así siguen las cosas Su próxima visita, su padre ni siquiera lo reconocerá ¿Puedo verlo, no? No tengo tiempo para sus sermones Menos si vienen de una enfermera Adelante Vaya Respeto Papá ¿Rosarito? Rosarito, eres tú ¿Qué le parece? Encontré que estaba el día tan bonito que quise venir a verlo Qué bueno Me hace tan feliz verte, hija ¿Y tu marido cómo está? ¿Y mis nietos? ¿No trajiste a mis nietos? Eh... ¿Cómo están? Bien, están muy grandes Un día que no tengan colegio se los voy a traer para que los cuente Supongo que los tienes en un colegio inglés Sí, papá, por supuesto Usted siempre me dijo que la educación inglesa era muy importante Ah, que no sabes cuánto me alegra verte bien, hija Está ya hecha una mujer Establecida, feliz Y sobre todo, buena situación Sí ¿Tu marido cómo está? ¿Trabaja siempre en ese negocio de petróleo? Sí Sí Viene llegando de Europa ahora Bueno, usted sabe que para... Para ganar plata hay que viajar y trabajar mucho ¿Cómo no lo voy a saber yo, hija? ¿Te acuerdas cuando viajábamos con tu madre? Sí Cuando estuvimos en el Vaticano Qué hermoso Qué... Qué lindos tiempos Hasta... Hasta que... Ya, papá Ya, pero no se ponga triste Si ahora estamos todos bien, estamos todos felices Y yo le prometo que en cuanto terminemos de construir la casa Usted se va a ir a vivir con nosotros ¿Qué le parece? Oh, hija No sabe cuán feliz me hace, hija Bueno, ¿y qué tal estuvo el fin de semana? Tranquilo ¿Sí? Es que últimamente me da un poco de lata salir mucho Sí, pero con la clausura de la discoteca adrenalina ¿Qué? ¿Clausura de la adrenalina? Sí, lo supiste, me contó Gaspar Ah... ¿Sí? Qué lata Bueno que me da lo mismo Porque en realidad A discoteca últimamente me da un poco de lata ¿Sí? Está igual que yo Yo sé que me estoy poniendo medio viejo Me da la tira de bailar Prefiero conversar, no sé A mí también ¿Sí? Sí El profesor de castellano va a tener que ser muy cuidadoso con lo que hace ¿Que tu papá echó a Gaspar de tu casa? Y no solo eso, me retó delante de él ¿Y tú qué hiciste? Salí de la casa y no volví hasta las 12 de la noche ¡Eso! Si mírame la cara, estoy muerta suena Sandra, así se hace Hay que mandar a todos los papás a la punta del cerro para que ativen, ¿cachai? ¿Y qué hiciste hasta las 12? Estuve con Gaspar Sandra, cuéntamelo todo Pasó ¿Qué pasó? Ay, pasó lo que tenía que pasar, pues, Alexi ¿Te tomó la mano? Sí ¿Y te abrazó? Sí ¿Y te vio un beso? ¿Sí? ¡Ay, con lengua! Ay, Alexi, a veces te pasa extraordinaria Ay, pero... Pero, Sandra Ay, qué estona, está Siempre te amé Aunque digas que no Nadie me conoce Yo... yo quería pedirte perdón Sí ¿Sí? ¿No te parece que es un poco tarde ya? Bueno, puede ser un poco tarde, pero yo igual quiero... Mira, Fran, mira, Fran, da lo mismo Está bien A mí con lo que hiciste el otro día me bastó Muchas gracias, además, por el show, porque me pareció de pésimo Ay, André, pero por lo menos, escúchame un poquito ¡Francísica, escúchame tú! No quiero verte más, ¿me entendiste? Olvídate de los planes que teníamos Olvídate del año que nos pasamos juntos Porque me desilusionaste Y eso no lo cambia nadie Bueno, pero si, mira, si vamos a trabajar juntos, André Yo creo que lo mejor es terminar como amigos, ¿no? Ah, ok, terminemos como amigos, bien Hagamos el comercial Pero te voy a decir una cosa No quiero verte más, Francisca No quiero que te me aparezcan ni en pintura ¿Me entendiste? Está bien Está bien, tú puedes sentir lo que quieras, pero... Yo no sé, yo... Yo quería que por lo menos tú recuperaras La confianza que alguna vez me tuviste ¿Qué más? ¿Liegos? ¿Dónde estás, papá? Para, para, para Espérame, espérame Hola, Vivi, ¿cómo estás? ¿Y tú? Oye, ¿qué vas? Tengo que hablar contigo algo importante Conmigo, ¿qué pasa? Mira, en realidad no estoy muy seguro si debería decirte, ¿no? Pero... ¿El hierro? Es sobre... Es sobre mi viejo Es sobre Rosario Bueno, mi amor, ¿y cuándo vas a ir? Ayer me dijiste que ya te habías decidido Pues entonces solamente falta que... Que te arregles bien bonita Que te pongas un vestido bien bonito y ya Ay, no sé, López No sé, todavía tengo que pensar qué voy a decirle No es tan fácil tampoco Ah, bueno, pero ¿por qué todo lo tienes que hacer tan complicado, mi amor? Figurate que Esteban es el hombre de tu vida Y resulta que ahora tienes que hacer un libreto Para saber qué es lo que le vas a decir Ay, francamente, Renata Pareces una colegiala Bueno, es que así me siento Como una colegiala en su primera cita Ah, bueno, colegiada Pero dime Esto se lo has contado a alguien No, a nadie ¿Por qué? Bueno, pues pensé que tal vez Se lo habías contado a tu hija Pero de ninguna manera No, Lupe Graciela no Pero... Pero, mi amor Graciela es tu hija Tiene todo el derecho del mundo De saber qué es lo que te está pasando No, Lupe No quiero que Graciela lo sepa Punto final Ok, ok Bueno, pero me vas a tener que escuchar una cosa Y por una vez me vas a hacer caso, ok Tienes que ir a hablar con Esteban Lo antes posible No pierdas más el tiempo ¿Estás seguro que escuchaste eso? 100% seguro Mirá Fueron dos o tres frases nada más Pero este tipo Max Parecía bien decidido Le decía a ella que juntos Podían destruir a tu viejo ¿Billy? ¿Qué? Me acabas de dar una alegría enorme ¿Por qué? Necesito que me hagas un favor Depende Quiero que me acompañes donde mi viejo Y le cuentes todo lo que... Lo que me dijiste ¿Eso nomás? Sí No hay ningún problema De todas maneras pensás... Perfecto, entonces Esperamos que él llegue ¿No es cierto? ¿Billy? Te debo una En serio No fue nada Gracias Para eso estamos Vicente ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo es eso de cómo está? ¿En qué quedamos con lo de usted? Bueno ¿Cómo estás? Ah, eso sí Aquí estoy lo más bien Tratando de ubicarte nomás, pues Mirá, le di el encargo Es inepto de Igor, te voy a decir Pero por supuesto no te pongo a encontrar Seguramente Estás haciendo clase ¡Qué lindo! Me gusta tanto que trabajes con tanto entusiasmo La verdad es que yo quería Hacerte una invitación Vicente Eh... ¿A dónde? A mi casa Quiero que pruebes mi mano ¿Tu mano? Ah, sí, mira Hago unos niñitos envueltos Vicente Que me quedan Espectaculares Sí, me imagino Chepa, pero yo... ¿Pero yo qué? Escúchame bien Yo no suelo invitar al personal docente a mi casa jamás Esta excepción que hago contigo Es porque recuerdo que la última vez que estuvimos juntos Nos reímos mucho Pasamos un rato muy agradable Bueno, sí Yo estaría encantado de ir a comer contigo, Chepa ¿Esta noche entonces a las ocho? Sí, perfecto Te estaré esperando Es el colmo, Elvira, por Dios Imagínate cómo me sentí yo Cuando me di cuenta Que la persona que estaba amenazando A la Francisquita Era tu hijo Algo habrá hecho la loca de la Francisca Para que Andresito reaccionara así, ¿no? Perdóname, pero mi hija no es ninguna loca, oye Chéplame este ojo, pues No le hizo nada Nada le hizo Lo que pasa es que tu hijo es un hiperquinético Acuérdate lo que dijeron los médicos de él cuando era niñito Oye, hazme el favor Los médicos dijeron que Andresito era un niño muy inteligente Es más, súper dotado Por eso era tan movedizo Súper dotado Qué graciosa eres Hiperquinético, dijeron Ay, Luz María, mira Yo no te tolero que vengas a hablar mal de mi hijo en mi propia casa Así que, ¿cambiemos el tema mejor? No pienso, fíjate No pienso A Andres le ha hecho mucho daño a la Francisquita Y es bueno que tú lo sepas Ah, sí, ¿ah? ¿Vas a seguir con la misma entonces? Bueno, muy bien ¿Sí, madame? Lidia Eh, Jenny, linda ¿Por qué no acompañas a la señora Luz María a la puerta? Ella está muy alterada ¿Cómo? ¿Tú me estás echando, Luz María? Estoy en mi casa, mi amor Y puedo invitar y echar a quien yo quiera Esto te lo voy a recortar, Luz María ¡Te juro que te lo voy a recortar! Es por allá, Luz María ¡Qué vieja tan insoportable! Hola Hola Déjame pasar ¿Qué te pasa, Tamara? Nada Andas muy rara No me pasa nada Tú andas metido en algo raro No me querés contar Sí Fíjate que estás metido en una banda de narcotraficantes Y no lo puedo decir a nadie Ya, pues Oye ¿Qué te pasa? Déjame entrar, por favor, a mi casa No te entiendo Hace una semana me dijiste que te gustaba Y ahora apenas me saludáis Bueno ¿Qué quieres que haga? Así somos las mujeres Aprende Ya ¡Estoy pensando en la oscuridad! Y me siento muy... ¡Qué buena, qué buena que llegaste! ¡Pichona! Mira, mira a quién te quiero presentar aquí Ven ¿Quién? Tamara Ella es Domitila Vilche La niña que nos va a ayudar un resto de la casa ¡DOMITILA! ¡Tamarita, linda! ¡Legente! ¡Qué coincidencia, mamá! ¡No! ¡Sí! Yo lo puedo... ¡Mamá, la Domitila trabaja en la casa de la Lexi! ¡Ay, pero qué cosa me inquieta! ¡Sí, hijo! Y ahora estoy buscando dos trabajos más Y ahí encontré ya el sueldo Ya me armó un sueldo bueno, decente Mamá, ¿tú sabés que la Domitila Trabajó en el tiempo en un restaurante? ¡Cocina! ¡Ah, sí! Ay, bueno, al respecto de la comida Quería hablarte un poco Uy, yo le cocino lo que usted quiera Yo fui ocho años la reina del Chacarero ¿Uno hubieras ese restaurante? No, para nada Bueno, yo era la reina del Chacarero Yo preparaba los sanguíches Era la maestra sanguíchera Claro que aparecieron estos nuevos restaurantes Estos que son gringos Y salen toda la comida bien rápido Y no hicieron paz El negocio en dos semanas, oiga Es que la gente no discrimina Están tan apurados Que se olvidan del placer ¿Qué puede significar comerse? Por ejemplo, un Chacarero bien preparado Con una marraqueta Bien recién salía del horno Con su alta carne Bien a punto Con un porotito verde fresquito Con el ají cortadito finito No, se olvidan tan, tan apurados Que van y se comen esas hamburguesas Que son todos iguales con el mismo Junto a patas Uy, qué bueno que pusiste el tema Porque fíjate que te voy a tener que explicar En esta casa La verdad es que tenemos una costumbre alimenticia muy sana No, nosotros, mira Carne roja jamás Pollo una vez a la semana Porque tú sabes que el pollo tiene mucha Noma Hormona también Y a la niñita eso le hace mal Y fritura y picante jamás Un poco Y bueno, no te digo la fritura Eso está prohibido en esta casa Bueno Estoy contenta que estoy aquí, don mija Ya, igual Yo me voy a hablar, linda Porque tengo una clave más fácil Y me voy a hacer Y bueno Donnie Me alegro tanto de que estoy aquí Mijita linda Dime tú ¿Cómo te voy a cocinar sin fritura? Tu mamá está media rara Oye, yo donde trabajo La gente come rico Pues sí, completo Chacarero Hasta bistecas Lo pobre Todas esas mijitas Está bien bonita tu casa Me gusta Este color así zapallo Me llega a dar hambre Pero la encuentro un poco abierta Hable muchachos Estoy escuchando Cuéntenme nomás ¿Qué les pasa? No, antes de comenzar a contarle Don Esteban Yo quería decirle Que yo soy un tipo discreto A mí no me gustan los chismes Por eso para mí Es bastante difícil hablar esto Está bien, entiendo Cuéntame ¿De qué se trata? Bueno, se trata de su abogado Max Ah, de Max Mira, si este es otro De tus cagüines, Gaspar Te aseguro que esta vez No es cagüino Don Esteban Yo fui el que lo escuchó No él A ver, ¿qué cosa? Bueno, ayer yo escuché A Rosario hablar con Max Estaban hablando sobre usted Sobre su negocio ¿Y qué más, pues, hombre? ¿Qué más? Bueno, esos dos están tramando algo Yo que usted me preocuparía ¿Por qué? ¿Qué dijeron? Hablaron de usted Nada bueno ¿Viste, papá? ¿Viste que todo lo que te había dicho Era verdad? Hola, buenas tardes ¿Qué pasa? ¿Hay reunión? No, no hay reunión Gracias, muchachos Eso es todo Pueden irse ¿Qué pasa, mi amor? No sé Quizás tú puedas explicármelo ¿De quién estás hablando? De ti Y de Max Ventura Y de esas conversaciones A puerta cerrada En mi oficina Mira, Rosario Si hay algo Entre Max Ventura Y tú Quiero saberlo Y quiero saberlo Ahora ¿Y qué es eso? El permiso de la municipalidad Para que abras de nuevo la discoteca Está firmado Bueno, muchas gracias Pero no estoy hablando Precisamente de eso, Rosario Yo no estoy hablando De que renuncio ¿Entendiste? Renuncio ¿De que renuncio? Voy a dejar las cuentas preparadas Las cosas que están pendientes Y me voy A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Espérate un poquito No, no quiero esperar ¿Entiendes? No quiero esperar más Estoy cansada de esperar a Esteban Y estoy cansada De que todo el mundo desconfíe de mí Cuando yo lo único que hago Es dedicarme en cuerpo y alma A esta maldita discoteca Está bien, espérate un poquitito Lo siento Puede que esté equivocado Pero hablemos Lo siento Me has dicho eso tantas veces, Esteban Mira, yo nunca te he exigido nada Nunca te he pedido ni amor Ni respeto, nada Pero por lo menos Podrías confiar un poco en mí Nunca me has dado ni siquiera Una posibilidad de demostrarte Que puedes confiar en mí Por eso me voy Porque estoy cansada además De que por culpa de un mocoso Trancado como Gaspar Mi trabajo se había convertido En una pesadilla ¿Entiendes? Bueno, está bien Está bien Puede que yo esté equivocado Puede que sea culpa de Gaspar Puede que esté haciendo de nuevo El papel de imbécil Perdóname, disculpa Discúlpame tú a mí Pero tengo que terminar el trabajo Antes de irme Fantástico, Cheta Realmente cocinas muy bien Ah, sí Muchas gracias Es que los niñitos envueltos Son mi especialidad Así veo Está bien ¿Con quién vives tú? Yo vivo con un grupo de amigos ¿Amigos? ¿Hombres? Dos hombres y dos mujeres Ya veo Un grupo de jóvenes Que practica el amor libre ¿O me equivoco? Te equivocas Porque yo personalmente No estoy de acuerdo Con ese tipo de cosas Vaya, mira tú ¿Y yo qué pensaba Que un joven como tú Era muchísimo más liberal? Sí, pero yo no soy tan joven, Chema Tú eres joven, Vicente Eres un joven profesor de castellano Que busca el amor correspondido ¿Qué pasa? ¿No te gusta que te hagan cariño? Sí, pero... ¿Pero quién? Vicente Quiero ser sincera contigo No sé por qué Pero... Pero contigo me dan ganas de ser... Directa Te estoy escuchando No quiero mentirte Tú me interesas, Vicente Y no solo como profesor Te he echado de menos, Tamara ¿Por qué? Nos vemos todos los días Pero apenas hablamos Algo pasa No pasa nada, Mauricio No te preocupes Yo quería decirte algo ¿Qué? Tamara Quiero que seamos sinceros No quiero sufrir Sufrir ¿Pero quién está sufriendo? ¿Tú estás sufriendo? Yo no estoy sufriendo Que sepa No, pero por eso te lo digo Quiero que seamos sinceros Quiero que prometamos Que no nos vamos a engañar Ni nos vamos a mentir Ni nada Bueno, por mí está bien ¿Me lo prometes? Te lo prometo ¿Está lista la comida? Nacho En vez de estar en la mesa Se quedan aquí ¿No es cierto? Ya, oye Vayan a sentarse Porque se está enfriando ¿Y qué te comés? ¿Qué es la domitila? La domitila No ha hecho nada de comer Para que tú sepas La que cocinó Fui yo Porque alguien tiene que preocuparse De lo que se echan a la boca Para que sea sano Alimenticio De lo demás Para que después No tengan problemas ahí Del estómago ¿Qué pasa? No sé Hace días Que anda con los cables pelados ¿Te parece muy desubicado De mi parte Que te diga estas cosas, Vicente? No Me parece lo más natural del mundo Seguramente eso es porque Tú eres un tipo de hombre Que tiene plena conciencia De sus propios atractivos ¿Es eso? Puede ser Y yo con lo Con lo poco que te conozco ¿Sí? Sin embargo Podría decir que tus atractivos Son infinitos Bueno, Chepa Yo me tengo que ir ¿Cómo que te tienes que ir? No De aquí no se va nadie Chepa, por favor Tengo que terminar mis clases Para mañana Ay, tan responsable, Vicente Tan correcto Sabes que me estás volviendo loca Chepa, por favor ¡Abuela! Voy a salir Pero no es mi querido profesor de castellano Hola ¿Cómo estás? Bien No tan bien como tú, claro ¡Diego! Abuela, me voy Y pórtate bien, ¿eh? Chao Ay, perdona Perdona, Vicente La interrupción es que Diego a veces puede ser El más perfecto mal educado ¿Dónde íbamos? Bueno En que yo me tengo que ir Permiso Te tienes que ir Bien Ándate No será la última vez Que nos vamos a ver, ¿cierto? Sabes que puedes venir A verme cuando quieras A ver, Negrito Bájalo un poco más Eso es Gracias Buenas noches Teo, me voy Oye, Rosario ¿Por qué no piensas lo que me dijiste? Yo tengo la sensación De que estás cometiendo Un error importante Ya lo pensé La decisión ya está tomada Buenas noches A ver, bájame el 23 también, por favor Un poquito Buenas noches Buenas noches Yo necesito ver al señor Esteban Mardones Sí Está dentro, adelante Gracias Disculpe Sí Yo a usted la conozco Usted es una periodista De la revista Boulevard, ¿no? Sí, Boulevard Ah Usted es la que se desmayó La otra noche ¿Cómo se sentía? Mucho mejor No he tenido más problemas Ah Esteban está adentro Sí, está adentro Está arreglando las luces Pase Permiso Adelante Oye, Negrito Mira, no vamos a cambiar Ni los filtros amarillos Ni los verdes Vamos a sacar todos los rojos De este Y los vamos a poner allá ¿Ok? Ok Déjame terminar con esto Y los subes ¿Puedo salir? Va Dice que te habías ido Si me esperas un minuto Te puedo llevar a tu casa No me cuesta nada ¿Ok? ¿Lo sabe? Va, perdón Disculpe Parece que la confundí con otra persona ¿La puedo ayudar en algo? Sí Sí puedes ¿Renata? Increíble Hola Oh Increíble ¿Cómo estás? Bien Yo pensé que después de todos estos años iba a ser más difícil que me reconocieras No, no, para nada Todo lo contrario Estás igual Además De esa sonrisa es muy difícil olvidarse Sinceramente, Esteban Yo no sé por qué vine ¿Sabes? Hace unos días vi una foto tuya en el diario Y pensé que ¿Qué pensaste? Que sería bueno volver a estar con un viejo amigo Claro que sí Ven, ven Déjame mostrar Qué increíble Increíble Vente Negrito Súbelo nomás Vamos a dejarlo hasta aquí Mañana vamos a seguir ¿Ok? ¿Cuánto tiempo ha pasado, Renata? Sí, mucho Bueno ¿Hace cuánto que volviste? Bueno, yo volví hace cuatro años y medio, más o menos ¿Y tú? Yo nunca me fui, Esteban Ah, nunca No ¿Y qué es lo que hace? Nada No, no, nada, no Qué tonta Hace poco tiempo puse una boutique y una tienda, ¿sabes? Bueno, falta mucho para que salga adelante, pero Ay, no sé, a veces me siento un poco vieja para eso ¿Vieja? No digas tonteras, estás muy bien Estás igual que antes Yo diría que incluso Incluso estás mucho mejor que antes Increíble, Renata Siento que Que esto es igual a la última vez que estuvimos juntos ¿Por qué? Estamos como Como nerviosos, no sabemos qué decir Increíble Esta mañana cuando me desperté jamás me imaginé que Que te iba a ver, que iba a ser un día tan, tan especial ¿Sabes, Esteban? Yo creo que va a ser mejor que nos veamos otro día Yo, yo... Está bien Como quieras, tenemos un millón de cosas que hablar ¿Qué te parece? ¿Tienes algo que hacer mañana? No, no creo ¿Te puedo pasar a buscar tipo días a tu casa? No A mi casa no Prefiero que nos juntemos en algún lugar Bueno, como quieras ¿Por qué no vamos a ese restaurante al que solíamos ir? ¿Cómo se va? ¿Existirás todavía? Supongo Yo hace mucho tiempo que no paso por ahí Ya Esa es una buena idea Te paso, Oscar No, no Nos encontramos a las 10 allá ¿Ya? ¿Ok? Entonces, nos vemos mañana a las 10 allá